Bueno, sí tenemos nosotros este pronóstico que acabamos de mencionar, fue un pronóstico que dio el director general de Conagua en Campeche, también el ingeniero estuvo presente en Campeche, y ahí en el evento de cierre, el ingeniero Juan Carlos también estuvo presente en el evento, el director general de Conagua dio este pronóstico. Entonces, los pronósticos del clima cada vez son más inciertos, cada vez se generan fenómenos hidrometeorológicos atípicos, pero sí esperamos obviamente por la conversión del fenómeno de la niña, sobre todo para los meses de septiembre y octubre, lluvias muy intensas. De hecho, para mayo y junio se esperan lluvias por abajo de lo normal, y es probable que tengamos no afectaciones en este momento. Sin embargo, recordar, porque finalmente son pronósticos, quizá aquí tenemos que estar listos porque un huracán categoría 4 que se puede dar en el Pacífico, pues sí puede ponernos en aprietos, y en tres días con una descarga importante de lluvias, pues sí, provocar algún tipo de inundaciones. Gracias por ver el video.